Ha llegado el momento de presentar nuestro último baile en esta competencia de Mis Sueños Bailar. Pues sí, vamos a bailar una vez más el baile caliente que tanto le gustó al público. Bueno, con este segundo baile caliente que vamos a hacer, que vamos a repetir, es como una exhibición, es parte de lo que nos llevó a la final, ¿no? Darcy, eres un ser humano bien especial y seguramente vas a ser bien especial en mi vida porque me ayudaste a llegar hasta aquí. Mira, estar al lado de Fabiola Campomane toda esta temporada es una persona que admiro mucho, aprendió mucho a mi lado, tiene una energía increíble. Da esa sensación de nostalgia, me da mucha tristeza porque en este escenario pues dejé muchas cosas. Les di un poco de mí o un mucho de mí. Gracias al público, gracias a mis fans y gracias Darcy, me enseñaste a bailar. Cuidado, porque esto va a estar muy caliente. Cuidado, porque esto va a estar muy caliente. Cuidado, porque esto va a estar muy caliente. Cuidado, porque esto va a estar muy caliente.